¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En ocasiones anteriores hemos discutido los distintos caminos que existen para mejorar las vacunas que se encuentran ya circulando contra COVID-19. 9. Puede usted, por ejemplo, en el caso de las vacunas de ARN mensajero, cambiar la fórmula, bueno, no la fórmula, para ser más estrictos, la información grabada en el ARN mensajero. Y con eso usted puede otorgarle al cuerpo la información suficiente para fabricar copias de la proteína de pico de los virus mutados, de los virus de las variedades sudafricanas, brasileña, inglesa, etc. Ya lo habíamos platicado. Muta el virus, no es mucho problema cambiar la estructura, la información grabada en el ARN mensajero para que el cuerpo aprenda a fabricar la proteína de los nuevos virus y que se puedan fabricar nuevos anticuerpos. Es un mecanismo muy directo que además requiere de pocas pruebas en seres humanos porque la fórmula química general del ARN mensajero es la misma independientemente de la información que lleve grabada. Ahora, por otro lado, existen formas de mejorar la efectividad de las vacunas buscando nuevos mecanismos para incitar una respuesta inmune. Hay varios mecanismos que se utilizan en las vacunas clásicas para hacer que el cuerpo se entere de la llegada del principio de la vacuna y que el sistema inmune reconozca ese principio activo y comience a fabricar los anticuerpos apropiados. Hemos platicado en otras ocasiones de lo que se llaman los agentes ayudadores o lo llamaríamos adyuvantes. El término adyuvantes no me parece a mí correcto en castellano, pero ayúdenos. Recuerde que la mitad del trabajo lo hace usted con su atención y también con sus comentarios. Bueno, el caso es que cuando usted inyecta una vacuna siempre incluye elementos adicionales que sirven para estimular la reacción del sistema inmune. Esos elementos que usted inyecta generalmente lo que hacen es producir una pequeña irritación que de manera normal llama la atención del sistema inmune y eso es lo que hace que el sistema inmune se ponga a trabajar en el desarrollo de nuevos anticuerpos. El trabajo que tiene que hacer el sistema inmune todavía no lo conocemos con suficiente detalle. No sabemos a nivel molecular todo el proceso que hace el sistema inmune para detectar un agente invasor, diseñar anticuerpos y además entrenar a ciertas células T para destruir directamente a un invasor. Esa es la labor que idealmente tiene que hacer cualquier vacuna, generar dos tipos de estímulos diferentes. El primero es incitar a la formación de anticuerpos, dar una muestra de las proteínas del agente infeccioso contra el que uno quiere protegerse para que el sistema inmune fabrique anticuerpos. Y por otro lado, una vacuna idealmente debe inducir un proceso que todavía es mayormente desconocido que hace que algunas células T aprendan a atacar directamente a cualquier cosa que esté produciendo esa proteína para la cual se diseñaron anticuerpos o que contenga esa proteína. Entonces, cuando esta labor funciona correctamente, cuando se desarrolla el doble tipo de inmunidad de la manera apropiada, cuando entra un agente invasor es atacado por anticuerpos y si escapa por algún motivo los anticuerpos es atacado por las células T. Normalmente, normalmente, normalmente este doble golpe es suficiente para proteger efectivamente a nuestro organismo del ataque de un agente infeccioso. Le digo, no sabemos exactamente cómo funciona el asunto. El caso es que cuando usted entrena al sistema inmune por medio de una vacuna, sabemos que ayuda a inyectar alguna sustancia que llame la atención del sistema inmune. En el sitio de la inyección se produce una pequeña inflamación que muchas veces es subclínica, es decir, que muchas veces no produce síntomas detectables para la persona, pero sí es suficiente para que se acerquen células del sistema de defensa a ver qué está pasando. Al encontrar el principio activo de la vacuna en esa zona, el sistema de defensa se pone a trabajar. Estos agentes adyuvantes son sustancias generalmente simples, relativamente fáciles de conseguir en el mercado. Por ejemplo, se encuentra el escualeno. Hace no mucho platicamos del escualeno. Esta sustancia es extraída de tiburones, de ahí el nombre, escualeno, y comentábamos que el proceso de fabricación de vacunas a gran escala corre el riesgo de generar un problema serio, problema ecológico severo con los tiburones, que de por sí nos los estamos acabando con el pretexto de hacer sopa de tiburón, con el pretexto de que son animales peligrosos, etcétera, etcétera. La realidad es que el número total de ataques de tiburón al año es muy bajo. Ha ido creciendo con el paso de los años, no porque se estén volviendo más agresivos los tiburones, sino por la enorme cantidad de personas que están entrando cada año al mar. El número va aumentando continuamente con el crecimiento de la población, pues es esperarse que haya más ataques. Pero en cualquier caso, el número total de ataques peligrosos, potencialmente mortales, de perro en un solo país, generalmente es muy superior que el número total de ataques peligrosos de tiburón en todo el mundo a lo largo de un año. Así que no son animales peligrosos. Bueno, el caso es que por 20 motivos diferentes matamos a varios centenares de millones de tiburones cada año. Y eso ya ha tenido un impacto muy severo en la población de muchas especies. Y esto a su vez podría tener un efecto muy negativo en el balance del ecosistema marino. Ya se adivinan algunas consecuencias de alteraciones graves, difíciles de revertir en el ecosistema marino por la destrucción de tantos tiburones. Y el empezar a sacar muchos más tiburones para sacar escualeno, para fabricar las vacunas para casi 8 mil millones de personas, va a tener un impacto verdaderamente devastador en una población que de por sí ya está disminuida. Pero bueno, el escualeno es un factor que muchas veces se utiliza en muchas vacunas. El escualeno en agua, una emulsión de escualeno en agua. Otra posibilidad es el alumbre. El alumbre es un mineral común, es sulfato de aluminio hidratado. La molécula de alumbre tiene un átomo de aluminio, dos grupos sulfato. Cada grupo sulfato tiene un átomo de azufre y cuatro de oxígeno. Y además tiene pegadas alrededor 12 moléculas de agua. El alumbre por sí mismo es higroscópico, atrae agua con facilidad. El alumbre se le conoce desde la Edad Media. Hay muchas minas de alumbre. El alumbre es uno de los elementos químicos más abundantes en la corteza terrestre, junto con el silicio. Es el metal más abundante en la corteza terrestre. El alumbre tiene muchas formas diferentes, incluso hay algunas formas semipreciosas. Los cristales de alumbre potásico, por ejemplo, a veces son casi perfectamente puros y tienen una forma geométrica muy particular. Al alumbre se le utiliza de muchas maneras diferentes. Se le utiliza, por ejemplo, como desodorantes para el tratamiento de agua. El alumbre puede ayudar a filtrar y a precipitar sustancias que flotan en el agua. También se le utiliza para preparar comida. La harina para hornear, por ejemplo, a veces puede tener algo de alumbre. Esto podría, por cierto, empezar a cambiar como consecuencia de algunos trabajos que sugieren que probablemente el aluminio podría tener un papel en el desarrollo del Alzheimer. Claro está, como todos consumimos aluminio de mil maneras diferentes, es el metal más abundante en la corteza terrestre, como le dije antes. Es inevitable comer cosas con átomos de aluminio. Si la relación entre el Alzheimer y el aluminio fuera tan directa, todos tendríamos Alzheimer. La realidad es que la enfermedad sigue siendo minoritaria, aunque ha ido aumentando el número de casos con los años, en parte por el crecimiento de la población. Pero bueno, el alumbre se utiliza de mil maneras diferentes, es fácil de conseguir y por lo tanto es una buena idea utilizarlo como coadyuvante en las vacunas cuando sirve. Es curioso, pero usted hace una vacuna contra un cierto bicho, me voy a inventar algo contra la tosferina, y en la vacuna utiliza como coadyuvante el alumbre, y la vacuna funciona bien. Y luego desarrolla una vacuna contra la rabia. Si utiliza alumbre como coadyuvante, a lo mejor no funciona. Tiene que ensayar varias sustancias diferentes en pruebas de laboratorio hasta encontrar una que realmente estimule al sistema inmune a reconocer a esa cosa que está usted inyectando. Y el que no tengamos un conocimiento detallado de cómo funcionan los agentes coadyuvantes es una muestra de nuestra ignorancia con respecto al funcionamiento del sistema inmune. Mucho de lo que sabemos sobre el comportamiento, el funcionamiento del sistema inmune tiene esa, en cierto modo rudimentario, es un conocimiento obtenido por experiencia, no porque sepamos realmente qué es lo que está pasando cuando inyectamos una sustancia en nuestro cuerpo, cuando inyectamos la vacuna con el coadyuvante. Hay muchas cosas que todavía no tenemos claras con respecto al funcionamiento del sistema inmune. Sin embargo, sí tenemos un conocimiento razonable, un poco desenfocado, de qué proceso, de cuáles son los pasos por los que transcurre el sistema inmune después de la inyección de una vacuna para desarrollar resistencia. Y sabemos que es necesario utilizar un coadyuvante apropiado al principio del proceso de vacunación. ¿Pero por qué? A veces funciona un coadyuvante y a veces no. No lo sabemos. Entonces usted puede utilizar escualeno, puede utilizar alumbre, un mineral muy fácil de encontrar. Hay un pequeño detalle con el alumbre y es que en ciertas circunstancias, en pruebas de laboratorio en animales, a veces parece facilitar reacciones anafilácticas graves. Esto es mucho muy raro, afortunadamente, porque de otra manera habría mucha gente desarrollando reacciones anafilácticas por el uso de desodorantes, por ejemplo, o por comer cosas preparadas con harina, estabilizada con alumbre. Entonces parece que esto es mucho muy raro, afortunadamente, le digo. Ahora, existen otros agentes coadyuvantes que son ensayados frecuentemente para el desarrollo de vacunas. El caso es que los que le acabo de mencionar frecuentemente son utilizados como agentes coadyuvantes. Entonces, cuando alguien desarrolla una vacuna nueva, puede elegir entre estos dos agentes coadyuvantes para tratar de producir una respuesta inmune a la hora de inyectar el principio en un animal. Si eso funciona, entonces se asume que lo mismo va a pasar en un ser humano y se pasa a las pruebas de nivel 1, perdón, nivel 2, nivel 3, si es que los demás aspectos de seguridad y funcionalidad se cubren con pruebas de laboratorio en animales. Existen otros agentes coadyuvantes todavía más interesantes. Por ejemplo, las pequeñas gotitas de alfa-tocoferol, no sé si le suena el nombrecito, es la vitamina E. Es una sustancia aceitosa que forma microbolitas cuando usted lo suspende en agua. Usted puede utilizar las microgotitas de alfa-tocoferol como un agente coadyuvante. Lo siguiente que le voy a decir es el meollo del rollo del día de hoy. La efectividad de una vacuna puede depender en buena medida de las características del agente coadyuvante que inyecta usted. Usted puede tener el mismo principio básico de vacuna y utilizar tres agentes coadyuvantes diferentes y la efectividad de las tres inyecciones será diferente, aunque el principio activo sea el mismo. Le digo, no sabemos por qué, pero el tipo de irritación que produce el agente coadyuvante que llama la atención del sistema inmune está relacionado con la calidad de la vacuna. De eso trata precisamente un trabajo publicado recientemente en la revista Nature, nada más y nada menos que Nature. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? De las revistas más trascendentes en la historia de la ciencia. Bueno, es decir que lo que le traemos es noticia de la verdad, a ver si la encuentro en otro lado. Bueno, resulta que este grupo de investigación se puso a trabajar con el mismo tipo de vacuna básica y le inyectaron a animales de laboratorio el mismo principio básico pero utilizando tres coadyuvantes diferentes. A un grupo de animales le inyectaron agüita, nada más. Son los animales de control. Los otros grupos de animales idénticos al primero recibieron el primero una inyección. Perdón, no fueron tres agentes coadyuvantes, se lo estoy diciendo mal. Cinco agentes coadyuvantes. Les inyectaron, por ejemplo, el principio de la vacuna junto con escualeno. A otros les inyectaron alfa-tocoferol con el principio de la vacuna. A otros con alumbre. De hecho, hubo varias, a los otros dos restantes porque fueron cinco tipos, les inyectaron variantes del alumbre. El alumbre se utiliza de varias maneras diferentes como agente coadyuvante cuando se llega a usar. Lo que hicieron estos investigadores fue medir la respuesta inmune de los animalitos de laboratorio al poco tiempo de haber puesto la inyección. Y luego midieron la actividad del sistema inmune a lo largo de los siguientes 180 días para medir la durabilidad y calidad de la respuesta inmune. No tenemos herramientas, esto es muy importante cuando le hablen de la calidad de las vacunas, recuerde esto. No tenemos una forma clara de medir la efectividad de una vacuna por completo. Solamente tenemos aproximaciones. Tenemos, por ejemplo, las pruebas en las que usted mide qué tan efectivos son los anticuerpos incitados por la vacuna para pegársele y neutralizar al virus SARS-CoV-2. Es decir, cuántos anticuerpos neutralizantes y qué tan efectivos son los producidos por un individuo que recibe la vacuna. Para eso usted toma una muestra de sangre que sabe que tiene anticuerpos, la somete a un cierto tratamiento y la pone en contacto con el virus, en pocas palabras. Hay varias técnicas para esto. Y usted mide qué tanto se bloquea el virus porque se rodea de anticuerpos que estorban el funcionamiento de su proteína de pico. Recuerde que los anticuerpos se le pueden pegar a cualquiera de las proteínas de la superficie de SARS-CoV-2. Lo ideal, lo necesario, es que estos anticuerpos que son proteínas se le peguen a las proteínas de pico y al hacerlo que la inutilicen, entonces el virus queda neutralizado solamente por el hecho de que se le pegan los anticuerpos. No tenemos una forma estandarizada de medir la respuesta de las células T de manera directa a la proteína del virus. Y se lo hemos comentado en otras ocasiones. Por eso puede parecer que una vacuna es poco efectiva porque al cabo de pocas semanas después de la inyección los anticuerpos desaparecen de la sangre y da la impresión de que la vacuna no sirvió. Así se dieron las noticias con respecto a la efectividad de las vacunas muchas veces en los meses pasados. Y eso desde luego está mal. Las vacunas siguen siendo efectivas aunque desaparezcan los anticuerpos por lo que le hemos comentado antes. Las células capaces de fabricar anticuerpos, pues fabrican algunos al principio de la infección y luego se van a dormir, las células de memoria, y solamente se reactivan si ocurre una nueva infección. Y está además la resistencia producida por las células T que atacan directamente sin que existan anticuerpos de por medio. Eso no lo sabemos medir de manera estándar. Bueno, hecha la aclaración. Este grupo de investigación toma seis grupos de animalitos. Estoy simplificando las cosas. A todos les inyectan algo. Al primer grupo le inyectan agüita, agüita estéril. Y a los siguientes les inyectan la vacuna con distintos coadyuvantes. Y pues a los que les inyectan agua estéril, obviamente en su sangre no tienen rastros de anticuerpos contra SARS-CoV-2. Sirven de punto de partida para comparar la efectividad de las otras inyecciones. Lo que se llama el testigo. Luego viene el análisis de cada uno de los casos de inyección con distintos coadyuvantes. Y lo que encontraron estos investigadores es algo muy interesante. Resulta que al utilizar estos distintos tipos de agentes coadyuvantes que de manera natural desde hace mucho tiempo se utilizan, bueno, relativamente mucho tiempo se utilizan para fabricar vacunas, la efectividad de los anticuerpos generados por las vacunas variaba en casi cinco veces. Si utiliza usted ciertos coadyuvantes, la efectividad es más o menos decente. Si aplica el mismo principio de la vacuna con un agente coadyuvante diferente, la efectividad puede subir hasta casi cinco veces, cuatro y media veces. En algunos casos, en uno de los ejercicios, la diferencia fue de dieciséis veces. Simplemente cambiando un agente coadyuvante puede crecer muchísimo la efectividad de las vacunas. Esto desde luego es extraordinariamente valioso porque significa que sin tener que alterar las vacunas que tenemos y utilizando coadyuvantes que ya han sido probados en seres humanos, se busca la combinación apropiada de agente coadyuvante con principio de vacuna. A lo mejor se cambia un poquito la fórmula de alguna de las vacunas existentes, simplemente cambiando el coadyuvante por otro que sabemos que es seguro en seres humanos. No hay que hacer nuevas pruebas y eso podría hacer que la vacuna brinque de manera espectacular en su efectividad, que ya de por sí es muy elevada. Acuérdese que cuando dicen que esta vacuna tiene un 60 por ciento de efectividad no es muy buena, no es cierto. Es un 60 por ciento efectiva para proteger contra las infecciones en general. Pero normalmente andan por allá de entre el 70 y 90 y tantos por ciento, casi el 100 por ciento en su protección contra la enfermedad grave. Entonces incluso las vacunas que parecen más mediocres tienen una gran efectividad para reducir en mucho el riesgo de enfermedad grave, que es lo primero que buscamos. Obviamente hay que acabar con las infecciones asintomáticas también para que pase menos tiempo, para que podamos acotar la pandemia, convertirla en brotes epidémicos locales y controlarla. Y con eso ya tenemos la situación resuelta. ¿Tendremos que seguir en guardia contra SARS-CoV-2? Pues sí, como hemos mantenido nuestra vigilancia con respecto a un montón de otras enfermedades infecciosas que en el pasado han producido verdaderos desastres. Por ejemplo, debe usted saber que todavía hay en Estados Unidos casos de peste bubónica, que son rarísimos. Cada año habrá quizá unos dos, tres, cinco, una cosa así, casos de peste bubónica. Hay que mantener vigilancia. Pero la peste bubónica hace mucho tiempo que dejó de ser una preocupación de salud pública. Y lo mismo va a pasar con SARS-CoV-2 si mantenemos la disciplina. Entonces, en resumen, lo que indica este trabajo es que se podría subir de manera muy importante la efectividad de las vacunas simplemente cambiando el agente coadyuvante. Habría que hacer experimentos. Y esto significa que de arranque podemos esperar vacunas mucho mejores que las que tenemos ahora en el corto plazo. Porque, como le digo, los agentes coadyuvantes que se pueden ensayar para hacer pruebas, para generar una mejor respuesta inmune, ya se han ensayado en humanos. Se usan todos los días en alguna parte del mundo como parte del proceso de vacunación normal de muchas personas. Otra buena noticia. Entonces, cuando escuche usted noticias de que tal vacuna es preocupante porque las vacunas pueden perder efectividad y no sé qué rollos, tranquilícese, acuérdese que el ajustar la fórmula de las vacunas de ARN mensajero, por ejemplo, o de las que utilizan, por cierto, sí, por ahí mencioné mal algo con respecto a la vacuna de Johnson & Johnson, otro día lo aclaramos, es un detalle menor, pero importante, ¿qué demonios? Entonces, la integridad de la información es siempre importante, ya lo arreglaríamos. Pero bueno, el caso es que el ajustar las vacunas actuales para que protejan contra las nuevas variedades del virus es mucho más sencillo que lo que se tenía que hacer con las vacunas clásicas para enfrentar un caso como estos. Vamos a cambiar un poquito a la fórmula de la información genética que va adentro de estos virus modificados o adentro del ARN mensajero que se inyecta. Las vacunas están resultando ser muy seguras y están resultando ser muy efectivas en su forma actual y tenemos varios mecanismos para mejorarlas. Por favor, mantenga la calma, por favor, escuche a las autoridades de salud, no pierda la disciplina, mascarilla, distanciamiento social, vacúnese. Recuerde que la mejor manera de salir adelante en poco tiempo de esta situación consiste en ser disciplinados y tener la cabeza fría. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.